Buenas tardes, mi nombre es Paola Márquez y soy próxima graduando como bailarina integral profesional. Hoy tengo el placer de defenderles mi trabajo final de grado, que obtuvo como título lesiones óseas, glicamentarias, recuperación y superación en bailarinas de 12 a 22 años. Bueno, para empezar a defenderles mi trabajo final de grado, quisiera empezar por el tema de recuperación y superación en lesiones de bailarinas de 12 a 22 años. Como sabemos, las lesiones pueden ser por cualquier tipo de problemas, ya sea que vengan desde que uno nace o que vengan ya sea porque la danza requiere de mucha disciplina y mucha entrega. Bueno, este trabajo tuvo como objetivo general saber cómo las bailarinas superan y se recuperan de lesiones tras su carrera. Como para hablar mejor del tema, hice unas entrevistas a cuatro bailarinas, tres son profesoras y una es mi persona. Como tal, todos tuvimos el acuerdo de que las lesiones no son fáciles. Requieren de mucha paciencia y mucho control en el tema de volver a la danza. No es fácil, no es fácil de que uno está normal y de la noche a la mañana tiene una lesión y no puede hacer las cosas que hacía normalmente. Bueno, en las entrevistas estuvimos muy de acuerdo en el tema de tomar paciencia y yo culminé con una pregunta que fue, ¿qué le recomendarías a bailarinas que están pasando por este proceso? Como ya lo dije, creo que las cuatro estuvimos de acuerdo con que tuvieran paciencia porque es difícil. Es difícil y normalmente nosotros las bailarinas son muy exigentes con nosotros mismos y entonces para no pararnos decimos no y yo sí puedo. Y entonces, bueno, con eso termino. Muchas gracias. También voy a hablarles de la historia del baile. Para la historia del baile me inspiré en mi historia personal. Voy a contar estos 13 años bailado en mi vida. Voy a empezar con la técnica clásica. Requiero un poco de mi infancia, de cómo me empezó a costar el tema de la danza. Y gracias a culminar la técnica clásica que voy a presentar. Voy a presentar mis lesiones. Y en la técnica contemporánea, que es la que le sigue, muestro cómo hago para recuperarme y superar el tema de las lesiones. Y en la técnica tradicional, que es con la que culmino, supero todo y veo que no tengo por prepararme ni porque es el menú bailarina. Y con eso no estoy. Muchas gracias. 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 Gracias.